¡Hola amigos! Acá estamos en el Museo de Peces y de primero visitamos a las medusas. Sí, a mí me encantan mucho los animales, amiguitos. Sí, aquí me encuentran más los peces y medusas. ¡Wow! Son sus animales favoritos, creo yo. Entonces, acá tenemos dos medusas. Miren, las medusas. Se está moviendo. Y en verdad, amigos, si compran de estas medusitas, acá hay como un... ¿Ven este blanco? Se le tiene que poner aquí y acá hay como una tirita. Déjenme meter la mano. Una tirita que es esta transparente. Y las conecto y cuando le hacen así y se sale, ya no puede dar más porque esa es la tirita que lo tiene ahí. Para que llaman de más. Por eso. Me gustó la sección de medusas. Sí, yo quiero llamar a las dos. ¿Cómo las vas a llamar? Ay, Kimmy. Esta se llama Lily y esta se llama Luli. Ay, Kimmy. Bueno, vamos a la sección de peces. Ok. ¡Wow! Acá tenemos la sección de peces. Acá está uno grande, miren. ¡Wow! Este me gusta. Sí, pero no los asustes, mira. O sea, lo observa. ¡Wow! Mira, como que se sabe que estamos grabando, ¿no? Ajá. Entonces este es el acuario de los peces. Y acá hay otro grande, míralo, ¿ves? Ajá. Ese es el otro grande. Pasemos a la otra sección, que es esta. ¿Y por qué esa pescadita está sola? No sé, habrá que preguntar. Frida, ¿nos ayudas para ver por qué está sola? Claro. Entonces el pez que vieron era. ¿Qué? El pez que vimos igual a esta. Pues claro, eso voy a explicar. Ah, vale. Entonces esos peces, por ejemplo, esta es una hembra. Esta es una hembra y el otro era un hombre, el que vieron en esto. Ajá. Entonces ella está embarazada. ¡Oh! ¿Sí, verás? Ajá. Está embarazada la pescadita. Entonces, por eso la tenemos ahí. Y para que los... Porque a veces los grandes... Mira. Porque a veces los grandes, este, se comen a las crías de la pescadita. Entonces para que ahí nazcan los bebés y eso. Para que no se los coman. Entonces por eso la tenemos ahí. Pero ya tiene la panza bien grandota, amigos. Déjenme enseñarles. No se foca bien la cámara. Pero acá tenemos a otro pez. Miren, a otro pez. ¿Y tienen nombres? ¡Claro, Kimmy! ¿Tienen nombres cada uno de estos peces? Sí. ¿Cuál se... ¿Cómo se llama este? Se llama Príncipe. ¡Guau! Porque es niño. Se ve como niña, pero es niño, amigos. Entonces el otro que estaba aquí, que se parece a la que está embarazada, se llama Flippy. ¡Guau! Y la que está embarazada se llama Minnie. ¡Guau! ¿Y él? Sí, es un él, Kimmy. Correcto. Se llama Danzarín porque baila mucho cuando le ponen música. ¡Ah! Igual que él. Pero es a la que se llama Príncipe. ¡Oh! Ok. Entonces, eso fue todo. Las medusas, los pescados, la pescadita embarazada. Y eso fue todo. A mí me gustó. A mí me gustó las medusas. Sí, Kimmy. ¿No te vas a caer adentro? No, pero solo quiero observar. ¡Guau! ¡Kimmy, no! ¡Ay! Te ibas a caer. Mira, me mojé el pelo para que no te vayas a caer. Perdón, mami. Supongo que está bien. Pero nunca hagas eso en tu vida. ¿Ok? Ok. Perdón. Está bien. Pero eso fue el acuario de peces, amiguitos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Y les daremos... ¡Ah! ¡Me caigo! Perdón. ¡Me caigo! ¡Me caigo! Bueno, sí. No es lo que dije, pero... ¡Me caigo! Entonces, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. ¡Adiós! ¡Auch! ¿Estás bien? Sí. Levantémonos y vámonos... ¡Ay, Kimmy! ¡Ay, pobrecita! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Con la cara en el suelo. ¡Mami! ¡Ay! Perdón. ¡Ay, no! Perdón. Y, amigos, espérate. Kimmy, ya te voy a recoger. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que les quería decir es que Frida va a hacer videos nuevos el sábado y el domingo. Y el viernes y también a veces el lunes o el miércoles, ¿ok? Pero a veces no se sabe. Pero de seguro va a hacer videos el sábado y domingo y el viernes. No se preocupen. Creo que el lunes también y el miércoles, no sé. Frida, ¿esos días vas a hacer videos? Déjenme les cuento, amigos. Nuestro nuevo horario de grabar videos. Entonces, vamos a hacer este videos, este... Vamos a hacer videos el sábado, domingo y... El sábado y domingo... El sábado y domingo son tres. Sábado y domingo... No, no son tres, espérate. Sábado y domingo son dos. Y el viernes también. Y, este... El lunes... El lunes no sé. No les estoy seguro si el lunes vamos a hacer videos. Pero el sábado y domingo y viernes sí. El... El miércoles. Quizás el miércoles. Pero el sábado y domingo sí lo tienen bien comprobado. Porque esos días vamos a hacer videos. Y algunos días vamos a hacer videos todos los días. Algunos días. Y... Pues sí. Sí, es verdad. Y mañana haremos nuevo video. Y también el domingo. Así que no se preocupen. Y vean nuestros videos, por favor. Y denle a like. Suscríbanse. Adiós. Espero que les haya gustado el video. Y las pescaditas y las medusas. Sí.